El mundo de Gaita El mundo de Gaita El mundo de Gaita ¿Cómo es su nombre? María Asaya Zegato ¿Dónde nació usted? Yo nací en Casario de Biterpetio, municipio de Tolut ¿Qué año? El 16 de enero de 1920 ¿Usted cómo ¿Cómo empezó en el mundo de la Gaita? Yo comencé, oí desde que yo me sirvió ir a la gaita, a mí me gustó eso, me emocioné. Y ahí como ahí hacían fiestas ahí en el caserío, porque yo siempre vivía acá afuera. Yo soy de ahí, pero nunca vivía ahí ni me crié ahí. En la finca más, ahí se quita. Ah, bueno, hasta que mi papá me llevaba, venía un conjunto de barra de Bosque María, conjunto de los hermanos Marimón. Y yo ahí, él me llamaba, vamos allá, hasta que, a ver tocar, nada más, porque yo en ese tiempo, yo tenía que ir como... Yo llegué de Torúa ahí a la finca de 10 años, en 1930. Y entonces, por ahí de 13 años, ya que se vio, ya volví a abrir la gaita, pues bueno, entonces vine y ya intentamos de mandar hacer la primera gaita que tuve, el hermano mío y yo. Y ya de ahí, principié ahí al soplaje, pues no sabíamos. Hasta que ya después le fui cogiendo cariño, hasta que ya tuve 17 años, ya yo he echado a un sitio, ya fui yo a la fiesta, entonces yo les caía en gracia a los otros gaiteros. Y después yo mismo me llamaba y me daban al baile y yo he echado mi merenguito ahí. Bueno, y así, hasta que, o sea, siempre me fui liberando, hasta que a dos horas después, ya sí tocaba, por ejemplo, yo la primera vez que salía a tocar, toqué el Sincé, el 77. Y ahora después que inventaron el festival en Ovejas, venía a abrir como ocho veces. Maestro, ¿cómo era la música de antes, de los años 30, 40? ¿Cómo le llamaban a los sones? Ya en esa época hablaban de gaita, de porro, de merengue, ¿no? ¿Cómo le llamaban a esa música? No, y ahí tocaban, son de gaita, el grupo de yácara, me la llevo, el sábado de los malleros, y tocaban la cavación. Todas esas zonas, el merengue, tocaban la morenita con Padre Juan. Pero en esa época le llamaban ya, o sea, son, le llamaban, vamos a tocar un son. Sí. Pero no decían, vamos a tocar una gaita, ni un porro, no. No, si es que hay porro, a mí, caprieta, y eso. Y que le llamaban un son de gaita, pues podía ser una cavación, podía ser un porro. Pero ya en esa época se hablaba de gaita, de porro. ¿Sí? Sí. ¿Cómo eran, maestro, ahí en esa época tocaban llamador, alegre, no había tambora, ¿verdad? No, señor, esa tambora la conocí yo acá en Oveja, que la trajeron los de Víctorio Garcianes, de Huacamaña del Vuelo, el primer día que fui yo a Oveja, en el 86. A ellos fue que les conocí esa tambora. Nosotros, vea, ahora como que ganamos una vez, efectivamente, nos ganamos el premio. Con el llamado, nada más. Eso, claro, porque el tema de instrumentos va a tener más publicidad, pero eso no se necesita. Esa tambora lo que hace es comerle la ruida tambor y eso ha ido a la gaita. ¿Anteriormente a los zonas eran instrumentales o eran cantados? Varios cantados. ¿De qué año, maestro, recuerda usted que eran cantados? Bueno, ahora que me, desde que se principió la, la gaita en Oveja, ahí le hacían a uno que, cualquier son que, que lo cante. No, pero digo, ¿usted recuerda, pues, de sus años de infancia? ¿Se cantaba o se tocaba? Se cantaba. ¿Qué gaiteros ustedes recuerdan de aquella época famosa, que pronto no alcanzaron a grabar, pero que ustedes recuerden? Sí, este, Cristian Julio, y Metelio Mendoza, Santiago Meléndez, Dino Vergara, Lucidio Moguea, Benino Julio, Salomé de Río, Saturnino Barón, toda esa gente. ¿Eran gaiteros? Sí, gaiteros y tamboreros. Ah, tamboreros. Sí, gaiteros y tamboreros. Saludino era gaiteros y tamboreros, se sabía, tocaba un poco de instrumentos. Ese señor, le tocaba a usted, en asuntos de marímbula, le tocaba la marímbula, los bongoles, las claves, las maracas, todo eso lo tocaba él. Y de la música y de viento, le tocaba los platillos, el redoblante y el bombo. Eso me salió un poco de lo que cantaba. ¿Y de dónde? ¿De San Onofre, de María la Baja? No, de Berruga. Ah, de Berruga. Berruga. Maestro. Domingo, Aarón Pérez. Este es el Saturnino Aarón Pérez. En la región de los Montes de María, siempre ha habido como una diferencia entre María la Alta y María la Baja. En cuanto a la gaita, usted encuentra diferencia entre San Onofre y San Jacinto. O sea, la gaita negra... Todos los gaiteros con los que yo participé, eran todos de la región de San Onofre. María la Baja. O sea, María la Baja. María la Baja yo no conocí ninguno porque si pese que era María la Baja, yo no lo conocí. ¿La la conocí a San Betrejulio? No, porque en ese tiempo María la Baja era en ese tiempo, entonces no había ni carro para ir a la gaita. No era carretera, sino dos caminos reales. En San Jacinto, conocí a Juan Lara y a Antonio Fernández, pero aquí en la Viertepeite y Andrés se le dio. ¿Para andeando? Sí, esto que es con ellos. ¿Qué haces, maestro? 48 y 49. ¿Pero usted encuentra alguna diferencia entre lo que llaman gaita indígena y gaita negra? Bueno, eso lo puede decir usted y él y él, pero yo no lo digo. La gente me hace esa pregunta, yo sé por qué me lo dicen, pero usted que va a decidir, ¿cuál le gusta a mí? El mismo mío, el de él. Cada cada uno tiene su manera de tocar. ¿No es así? Maestro, ¿y quién fue el maestro de usted en la gaita? A mí yo no tenía un maestro así adecuado, no. Que me han dado las instrucciones así a mí, porque yo iba a tocar y si iba mal, y si no, se debe así. Yo tenía un maestro adecuado ahí para que me enseñe. Al contrario, yo le caían gracias a esos gaiteros grandes. Porque esos hermanos marihuana que alcancé, cuando yo los conocí, yo no sabía nada. Y alcancé a tocar como... Y quedó entusiasmado, como... Qué lástima que él no vivía por ahí. ¿Y dónde había más gaiteros? ¿En San Onofre, en Berruga o en Marilabana? No, los gaiteros había ahí, cerca de donde yo vivo, había un retiro llamado Cepantano, en Aguas Negras. Y entonces, en el aguacate. ¿Vio? Y para allá arriba de Garroal, que vivía en ese tiempo, Meteo y Mendoza. Yo lo vine a conocer, ahí en Pantano, que vino esa vez por ahí. El maestro Padilla, también lo conocí. Ahí, ahí en San Onofre. Pues en ese tiempo vivía para allá, para Pajonal. Y después, él lo contrataba y venía a Pista y Medio varias veces y vino. Y yo le ayudaba. Mientras, en aquella época, ¿los gaiteros vivían de la música o era de parranda? No, 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 porque eso no costaba ni cinco. Uno tocaba en ese tiempo, cuando yo pensaba que uno tocaba, era porrón. ¿Ves? Y comía. Y leía comida. Eso sí que, cuando inventaba una navegación así, de cualquier santo por ahí, tenía el marrano listo para matarlo, para comer chicharrón. Se hicieron un orgullo que tenían desde, encontré el pueblo solamente para hacer las fiestas. Cuando se bailaba con veras, son las mujeres, las velas, que son todas las noches. Entonces se tocaba todas las noches, porque ya no se toca todas las noches. No había festivales, ni había nada de eso. No, 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 es que la gaita, y ahora, buscan hacer fiestas de gaita, pero entonces ahí tienen el pico. Entonces cuando uno toca tres tantas, el chiquita para prender el pico. Se aguanta uno ahí. Bueno, que por un lado mismo, porque uno descansa. A ver, uno vuelve junto a la gaita, pero así es el caso de uno que se enfríe. Claro. Porque entonces, como ya, hoy la champeta. Se le va la pareja. Sí. Maestro, o sea que esa generación de gaiteros aprendieron fue de tradición oral, o sea, empírico. Sí, yo más bien, le voy a decir, yo no soy muy compositor, soy tocador autóctono. Y cualquier repique que yo quiera, que mi versión me da. ¿Usted ha compuesto zones, maestro? Sí, pero poquito. Y anteriormente, ¿cómo se aprendían los zones? O sea, de memoria. Como no había disco, ni había grabación. No, no había nada de eso. Uno se los cogía desde memoria. Ah, o sea, escuchaba en una parranda. Sí, escuchaba, escuchaba. Yo nunca he grabado un zon. No. Lo bastante añito era que, para que yo le he hecho, ellos llevan la grabadora. Y eso ahí se lo llevan grabado para meter. Yo no he grabado nunca un zon. Yo si voy a una fiesta y he visto un galletero tocando, si me deten en la cabeza, le quito el galletero y se lo toco. Y si no, no. Porque si ve que no, 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 no. Porque a veces uno se ríe. A lo mejor uno sí mismo se ríe. Uno le pone cuidado y... Maestro, una pregunta que siempre... Bueno, en esto de música tradicional, nadie, tenemos la última palabra, pero estamos tratando de hacer un acercamiento a todo esto. ¿Ustedes de dónde cree que pudo haber empezado todo este movimiento de la gaita y de los tambores? ¿En qué poblaciones se cultiva más? O sea, ¿dónde se generó todo esto en la costa? ¿En la costa? Ah, bueno, ahí en Agua Negra. Y en Berlín, en Pantano. Acá arriba del aguacate, que ahí había el gaitero y había el tamborero. ¿Ese son un corregimiento de qué municipio? De San Onofre del aguacate. Ah, ya. Un ofre de Sucre, ¿no? Sí. Entonces en Rueda Arena. Con una arena, un refirito que hay para arriba el corregimiento de San Onofre. Ahí cerca, como a dos lejos y pico. Ahí había el gaitero y el tamborero. ¿Los tamboreros dónde aprendieron a tocar el tambor, maestro? ¿De qué influencia, de qué escuela venían ellos? ¿Usted cree que de San Basilio, de Palenque o de Malagana, de esa región por ahí o...? Bueno, mire, ahí estaba un señor que decían tucundano. Ese señor era de allá arriba de Los Negros, corregimiento de San Onofre. Yo lo que hacía cuando estuve en Pistabaya, en Azul, en Azul, cuando los cortes de arroz, de rosa, de arroz, venían, y yo lo vi tocando en Pistabaya. Entonces había un gaitero que se llamaba Jesús Mendoza, que era el yerno de él. Y ese hombrecito tocaba tampoco. Un hombrecito bajetón, pero que va de aquí para acá en el movimiento, es como el que se pone a andar. El señor era mucho viejo que era el tamborero, vea. Y ese señor, y entonces aquí, la puerta donde yo vivo, aparte ahí estaba un señor, llamase Santa María Morelos. Ese señor era vistero, también ese tamborero. Estaba Valentín Morelos. Esa son la gente que nos tocaba Santa María de la Bacata. Estaba Clemente Berrío y Claver Berrío. Y en Pajonalito estaba Dama Suá Jiménez. No sé cómo aprendieron ellos. Cuando usted comenzó a tocar, ¿quiénes le acompañaban tocando un instrumento? O sea, ¿quién era su machero, su tamburero? Un hermano, me contigo al principio, nosotros dos, él con el macho y yo con la hembra. Nosotros dos, solo en la casa, sin tambor, sin nada. ¿Y de qué año más o menos? Por ejemplo, en 1937. ¿Y las gaitas eran de qué? ¿Eran de cardón? No, esa es la costa de hoy chupamelo. ¿Cómo, maestro? ¿De qué? De chupa. Ah, lo de chupa. De chupa. ¿Ese es como una pita allá? Sí, sí, que tiene, se lo siembra también, eso se le come a una lojita, así, en sopa. ¿Para cuando se hace, está en poche de monte de queso? Eso, es de monte de queso, eso. Maestro, ¿usted cree que las gaitas tienen origen, orígenes de los indígenas cenúes? No sé decirle por qué, yo lo que conocí fue acá el grupo de los negros, lo que yo conocí, yo no he visto también ningún chino allá. Le digo, lo único que ya de acá diferenciaba con la gente de la costa fue Antonio Hernández y Juan Lara, de acá de San Asi, lo que yo conocí. Pues ahí afuera, también conocí un señor, qué sé yo, yo creo que ese señor como que se murió, porque lo alcancé a ver una triste vez, una noche llamase Mañelvide, ese era de don Gabriel. Pero yo no sé si ese señor se murió, porque fue, fue hasta esa una vez que yo iba a tocar, y fue a prestar las gaitas que todos los otros tenían, para ella que usted va a tocar, pero yo no fui. Porque ese tiempo yo tenía vida de mi papá, ya el otro maníba sí se fue, porque él estaba ya en su mente, pero yo no fui. En la mañana hasta otra o las gaitas, pero yo no. A esa época, a la chuana. La chuana era una fiesta. Sí, sí, cuando hablan de, vamos a hacer una chuana, es que vamos a tocar la gaita. Como si vieramos una rueda de gaita. Eso es una rueda de gaita, sí, eso es lo que llaman chuana. ¿Y al tambor llamador cómo le llamaban? Tambor. ¿Y al alegre? Ese mismo alegre, tambor alegre y llamador. Así le llamaban, alegre y llamador. Alegre y llamador. Y la macho y la hembra le llamaban así en esa época. Hembra y macho. Nada más, así era que tocaban. Así era que tocaban. La maraca. Ah, maraca. ¿Y qué era el machero? ¿Cómo tocaban el llamador? ¿Lo tocaban con palitos? Con palitos. Con palitos. Y la gente que vayan a tocar una cumbia, una gaita, un merengue. Ustedes decían, sí, ustedes decían, vamos a tocar ahora una gaita. Vamos a tocar, vamos a tocar tal chongo y vamos a tocar un merengue. ¿Oye? Por eso, ya en esa época, ya a ustedes le llamaban a los ritmos por nombre. Sí, por nombre, sí. Recuérdenos, maestro, otra vez, ¿cuáles eran los ritmos que tocaban? El merengue. ¿Merengue tocaban ya en esa época? Sí. Pero, ¿ya en esa época? El viejo. Ah, merengue. Sí, merengue. ¿Qué otro? ¿Gaita? No. Gaita. ¿A esa época no lo llamaban gaita, no? Sí, son de gaita y un porro. ¿Porro, sí? Sí, porro, sí. ¿Ustedes tocaban cumbia, maestro? ¿Cumbia? ¿Sí? No. No, ¿verdad? No. ¿Qué otro? Puya. Cuando nosotros hablamos de gaita y son de gaita, es el mismo ritmo. Sí. ¿No hay alguna diferencia? No, es el mismo ritmo. Sea porro o sea gaita corrida. Y cuando se habla de una cavación, ¿una cavación me dicen un son de gaita o una gaita? Uno dice, tengo que tomar la cavación. ¿El nombre del tema? Cavación. Se llama cavación. Pero esos ritmos, la diferencia está en el tambor, ¿verdad? ¿La cavación? No, la cavación, ya es de que uno toque la cavación, ya sabe el tambor que es una gaita corrida. ¿Cuál otro me dijo ahorita que es el golpe chacra, no? Sí, el golpe chacra también es una gaita corrida, grita. Está complicado esta baje. ¿Por qué? No entiendo esa gaita, está cabrón. Pero bueno. ¿Ninguna complicación? Sí. ¿Y si allá toca tambor? No, yo toco tambor. Nada más la... La hembra, hay machos, debe hecho una machadita, pero tampoco yo no sé ya tocar. Maestro, ¿usted cuál cree que ha sido de los mejores gaiteros que usted haya visto? ¿De los mejores? Sí, o uno de los mejores o el mejor gaitero que usted haya visto. Bueno, allá en la parte anterior, el mejor gaitero ayer, el plan de la lección de la Antopatía y el Mendoza. ¿Usted lo conoció? Sí, iba allá a mi casa. ¿Fue cierto que él fue el primero que grabó gaita en Colombia, en disco? ¿Le daban dos para ella? Sí. ¿O sería Julio? Él y este de Silvestre Julio. ¿Un Silvestre, verdad? Sí, ellos dos, pero yo a Silvestre no los conocí. ¿Usted es el domingra de Sanofi? No, creo que es el mar de Baja. El mar de Baja, sí. En ese tiempo, no había carreteras de verano, se había nombrado por ahí, pero decía uno que María de Baja era allá en el otro mundo, la Baja de Baja de Baja está aquí. El día ese que me fueron allá a mí, fuimos en el carro a María de Baja y regresaron temprano y llegaron temprano aquí a Cinceleo. El maestro Medardo sí tocó con Silvestre Julio, sí. Sí. Y había otro tamborero que también, que tampoco lo conocí, que es el que es Santos Pino. Santos Pino. ¿Y su primer grupo de gaita, conotarlo tú, en qué año? Por ahí en 1937, pero, y así como le digo, yo no tenía un grupo nunca completo. Yo, principié a Dios Baja, el grupo, me voy con gusto, de Pedro Alcaza. Ya sabes. En mi, ese fue el 86, fue la primera vez que vino, Baja. Y vino con Pedro Alcaza. ¿Cómo conoció usted a Pedro Alcaza? Venía, yo lo conocía en Ruy Arenas. Sí. Una vez que me buscaron allá, porque yo fuera a tomar una fiesta de la gente de la vida en Tramparo. Y allá, jugué a Pedrito. Pero yo lo conocí. Pero Pedro Alcaza era músico de Uyidengue o músico de Gaita. No, ese era el tamborero de Gaita Corrida y también que tocaba ese teto. Sí. Sí. Y me pregunté, pues, el tamborero. ¿De dónde era el maestro? Este es de Cacería del Peñón, Corrimiento de San Honorable, ahí se quita. De la familia Alcaza, ahí había caltero y tamborero. Los tíos de él eran caltero y con el papá. ¿Y un tamborero que usted haya visto, maestro, así, de los mejores tamboreros? ¿A quién nos puede mencionar? Bueno, para mí, el mejor era Pedro Alcaza. Y después, el diablo quería decir que era el mejor tamborero que hubiera visto, pero no me gustó. ¿No? No, no me parece que era. Usted lo puede decir para ver, si usted o yo tocaba Pedro Alcaza o para ver cuál le gustó mejor. Porque ya vemos el tamborero, pero entonces Pedro Alcaza tenía otro acento. ¿Y Mosquera? Mosquera también entró, también. Miren, en esos ritmos cualquiera puede ganarse el puesto, vea. Esa vez echaron a repicar a Mosquera y a Torregrosa. Pusieron a Torregrosa con Llamador y a Mosquera sin Llamador y llegó a Torregrosa. En ese lugar, no? Sí. ¿Se regó? Sí. Pero en cambio con Alcaza no. Pusieron el de Guacamayal, pusieron el de Medatobarilla, del de San Jacinto. Pusieron a Batata y pusieron a Pedrito, a tocar solo a él repique que mejor a Pedrito nos reventó todo. ¿Eso fue en el 91? Eso fue en el 88. Y conocí yo a Batata. Pero Batata ganó allá, creo que ganó un festival. Sí, pero esa vez ganó a Pedro Casato. ¿Su papá era nocivoso ahí? No, nadie. Yo nada más que salimos de esa inteligencia ahí. Y entonces el hermano mío que te llamaba a vos, pero después él se fue por ir a caminar y ya. Ya murió hace tiempo ya. Ahí el único que era que se iba a mirar en Cerquita. Y vi ahí en Cerquita en la carretera de San Honobre. Los hijos pasacorriendo. Era Domingo Barón. Ese era hermano de Santu Nino, de padre. Y era hijo de una prima hermana mía. Era su auxiliado. Era la cantadora. De baile a cantar. Y el papá de Domingo, que llamaban Domingo Barón, era el padre de San Honobre. Que también era tambulero. Así que los hijos salían bien picantes con el tambor. Pero Domingo Barón murió hace tiempo. ¡Muchas gracias! ¡Me digas! Lío,→ideacing.